El compromiso con el desarrollo integral de las comunidades sigue siendo una prioridad para el gobernador Luis Francisco Ruiz Aguilar. En esta oportunidad se presentaron importantes proyectos. En esta reunión tuvimos muchos futuros en realidad para nuestros municipios que fue resaltar telegenera infraestructura. En esta reunión tuvimos unos compromisos muy importantes para Valparaíso, para Belén, para Milán, para Doncello y para otros municipios que nos acompañaban el día de hoy. Como es el compromiso de él con el bosque cultural del municipio del Doncello, donde de allí cinco barrios se beneficiaron, como es el Cedral, 1 de octubre, el Jardín, los dos Villayariz. Es así el caso, por ejemplo, del Estado de las Vías. Entonces le estamos aportando a las comunidades de Solita, de Belén, de los Andajíes, de San José del Fragua y Valparaíso, la atención inmediata y efectiva. Con, digamos, el apoyo de la maquinaria, que es un apoyo importante, también con obras importantes como los box culver, alcantarillas, puentes y demás obras que ellas también necesitan en sus comunidades.